En Cuaresma, Tiempo Y ahora, Un Minuto con Cristo y María Pilatos preguntaba, ¿A quién quieren que libere? ¿A Barrabás o a Jesús? La muchedumbre gritaba, ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¿Cuántos de nosotros seguimos gritando que liberen a Barrabás y que condenen a Jesús? Con nuestros malos sentimientos, egoísmos, mentiras, envidias, odios, poca fe, poca caridad y desamor hacia los demás Hermanos, en esta Cuaresma, examinemos nuestra vida y hagamos el cambio Guiados por Jesús, que ilumina con su luz los senderos que conducen a la vida eterna Hoy es el día